Aún escucho tu voz, pero no me dan ganas de contestarla Y cómo confiar en el amor, si la persona que promete amarte ya no está Y te daría flores, porque para mí moriste, siempre te la mereciste Ahora no me siento triste, y te daría flores, porque para mí moriste Siempre te la mereciste, ahora no me siento triste, no Ya por ti ni me desvelo, no me acuerdo el color ni de su pelo Te fuiste pero yo te corto el vuelo, ni te llamas, recuperes, más ya me recuperé Como otra ya te olvidé, aunque esta canción te dediqué, bebé Siempre que te leo termina siendo víctima, tú me perdiste pero sigue siendo la misma Y ojalá que llegue alguien que se ponga pa' ti, que no le pague como me pagaste Tú no fuiste la que me usaste, yo a ti te utilicé pa' no volver a enamorarme Dime qué fue lo que ganaste, si era te lamenta, ahora ya te confesaste Y te venció tu ego, para ti es un juego Y no es hasta luego, es una diosa y te daría flores Porque para mí moriste, siempre te la mereciste Ahora no me siento triste, no Y te daría flores, porque para mí moriste Siempre te la mereciste, ahora no me siento triste, no